Hola niñas, hola piratas de la Escuela Infantil La Oliva, espero que estéis muy bien, aunque a veces entiendo que os aburráis un poco porque tenemos que estar en casa, pero es lo que nos mandan. También nos mandan, tenemos que acordarnos de lavar muy bien las manos y de, al toser y estornudar, poner el codo. Bueno, como creemos que os aburrís un poco, vamos a intentar hacer algunas cositas con vosotros para ver si os podéis entretener. Hoy vamos a cantar la canción de los buenos días y así recordamos como lo hacemos en la asamblea, piratas. Palmas, piernas, palmas, piernas, palmas, piernas, palmas, piernas, buenos días amiguitos, ¿cómo estáis? ¡Bien! Y vuestras amistades, ¿cómo van? ¡Bien! Hoy haremos lo posible para ser buenos amigos, buenos días amiguitos, ¿cómo estáis? ¡Pim, pam! En la asamblea saludamos a cada uno de nuestros amiguitos, pero como no están, saludaremos a papá, a mamá y a los hermanitos. Iremos uno a uno, a ver si cogemos la costumbre de hacerlo todos los días. Buenos días papá, ¿cómo estás? Buenos días mamá, ¿cómo estás? Buenos días hermanito, ¿cómo estás? Y así con todos los que estéis en casa. Muy bien, ¿lo habéis hecho? ¡Me imagino que sí! ¡Un fuerte aplauso! ¿Sabéis qué día es hoy? Hoy es lunes, es el primer día de la semana. Vamos a recordar. Lunes rojo, corre que te cojo, martes amarillo, corre, corre que te pillo, miércoles morado, estás atrapado, jueves rosa, cuéntame una cosa, viernes azul, tú estás tururú, sábado a casita y domingo de excursión. Y el lunes hay cole, el martes hay cole, el miércoles hay cole, el jueves hay cole, el viernes hay cole. Pero el sábado y el domingo no hay cole, el lunes es el primero, el martes viene después, el miércoles el tercero y en el medio el jueves es. Y cuando termina el viernes, el sábado va tras él y cuando llega el domingo vuelve el lunes otra vez. A ver todos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Que no se os olviden los días de la semana. ¡Hasta mañana chicos! ¡Mua!